Tú, tú no sabes cuánto mal me harás A qué infiernos me conducirás Cuántos sueños tú me robarás A qué abismos tú me empujarás Mírame, escúchame No me pidas que te vuelva a amar No mereces la oportunidad Mira ya, vas allá, no será nunca más Olvídalo, mi suerte está tirada Tengo las cartas, inténtalo Tu guerra está perdida Verías tu vida Entiéndelo, fue tu mejor partida No hayas que sirva Entiéndelo, inténtalo, olvídalo Entiéndelo, inténtalo, olvídalo No, 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 no Mírame, no podría jamás amarte igual, no mereces la oportunidad Mira ya, basta ya, no sea nunca más Olvídalo, mi suerte está tirada, tengo las cartas Inténtalo, tu guerra está perdida, ella es tu vida Entiéndelo, fue tu mejor partida, no hayas que sirva Entiéndelo, inténtalo, olvídalo, entiéndelo, inténtalo, olvídalo No Oh no Oh no Olvídalo, mi suerte está tirada, tengo las cartas Inténtalo, tu guerra está perdida, ella es tu vida Entiéndelo, fue tu mejor partida, no hayas que sirva Entiéndelo, inténtalo, olvídalo, entiéndelo, inténtalo, olvídalo No Olvídalo, mi suerte está tirada, tengo las cartas Inténtalo, tu guerra está perdida, ella es tu vida Entiéndelo, fue tu mejor partida